Jóvenes destacados en diversas esferas del quehacer humano reeditaron en granma el periplo de la Caravana de la Victoria, cuando el 2 de enero Fidel, desde el Ayuntamiento de Bayamo, instaba a hacer realidad el proyecto enarbolado por céspedes en un distante octubre de 1868. Justo en el sitio en que el líder revolucionario se dirigiera a los bayameses, en aquel atardecer memorable, tuvo lugar el homenaje a quienes protagonizaran la última etapa de la gesta libertaria en la mayor isla antillana. A la cita asistieron Yudelquis Ortiz Barceló y Yanexis Terry, máximas representantes política y gubernamental del territorio, así como bayameses y combatientes que participaran en el acontecimiento. Aquí, desde el arte y la oratoria, se ratificaron compromisos con la patria. En tanto, se destacaba la peculiar acogida de pueblo que tuvieran Fidel y los rebeldes en esta tierra que les brindó amparo durante los tiempos difíciles de la lucha independentista. En el contexto del tributo, una veintena de estudiantes y trabajadores recibieron el carnet que los acredita como nuevos miembros de la juventud y el Partido Comunista. Reinaldo Fernández, primer secretario de la OJC en Granma, en el discurso central de la conmemoración, contextualizó el suceso que devino parte Aguas en el desarrollo sociopolítico-cultural cubano, condenó la guerra contra Palestina y convocó a seguir luchando unidos, tal como exhortar al general de ejército Raúl Castro en pos de mejores tiempos y a pesar de cualquier adversidad. Marchemos juntos por el desarrollo de Granma, que es decir lo mismo de Cuba. Compatriotas, en hora buena conmemoraremos estos 65 años de revolución, conquistas, sueños alcanzados y proyecciones futuras. Solo nos queda subirnos las mangas en los codos y seguir haciendo lo que nos toque en nuestro pedacito, que Cuba nos contempla orgullosa, pues aquí estamos y aquí seguiremos. ¡Esta es la revolución! Así en Bayamón se volvió a honrar a nuestra génesis, desde el acercamiento a las raíces fecundas de la nación. En Granma, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.